¿Qué es la prohibición para viajar fuera del país? Trabajadores del Estado denunciaron a Confidencial que existe una prohibición para poder viajar fuera del país y que esto solamente es posible a través de permisos selectivos. Familiares y funcionarios de alto rango de distintas instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, han sido impedidos de salir de Nicaragua sin ninguna explicación, solo se les dice que no pueden viajar. A algunos les han quitado el pasaporte. Durante más de siete años, Guillermo ha trabajado en el Ministerio de Salud y le parece increíble el nivel de paranoia que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la mayoría de los trabajadores del Estado. Como ha habido muchas renuncias y muchos se han ido del país, «Supongo que tienen miedo que nos vayamos todos y que se evidencie el hartazgo que existe entre los trabajadores públicos», denunció Guillermo. El 10 de enero, el dictador Daniel Ortega alcanzó los 27 años en el poder, en dos etapas diferentes, siendo el gobernante más longevo de la historia de Nicaragua, superando a Anastasio Somoza García y José Santos Zelaya. En los últimos 16, que ha sido consecutivos, ahora junto a su esposa vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, Ortega ha violado 29 de una treintena de derechos y libertades reconocidas en el título de Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense de la Constitución Política del País. Como parte de este proceso de consolidación autoritario, esta semana fueron juramentados los 153 alcaldes orteguistas designados durante la Farsa Electoral Municipal de 2022, sepultando de esta forma la autonomía municipal en Nicaragua. Durante la instalación de la Asamblea Nacional el 9 de enero, Daniel Ortega insistió en que no liberará a los 235 presos políticos secuestrados por su régimen, y aseguró que ni con cadena perpetua podrían saldar el daño que, según él, le produjeron a Nicaragua durante las protestas cívicas masivas de 2018 y en el reclamo de elecciones libres, que volvió a calificar como un intento de golpe de Estado. Daniel Ortega también instó a su gabinete de gobierno a no confiarse porque los terroristas ahí andan siempre conspirando, con financiamiento de los Estados Unidos y la Unión Europea. Ortega destacó el trabajo de Rosario Murillo, señalando que ella ejerce funciones de presidenta, porque en Nicaragua lo que hay es una copresidencia. El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, fue enviado a juicio político por la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que lo mantiene cautivo desde agosto de 2022. La jueza orteguista Gloria Saavedra ordenó mantenerlo bajo arresto domiciliario y mantuvo vigente el oficio a la Interpol para la captura del sacerdote Uriel Vallejos, actualmente exiliado. El régimen acusó al obispo Álvarez de propagar noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo contra la soberanía nacional, en un proceso que ocurre en medio de la persecución contra la Iglesia Católica. El obispo hondureño de Danlí, en Honduras, José Antonio Canales, dijo al diario La Prensa que la dictadura orteguista le ofreció a Monseñor Álvarez salir al exilio a cambio de su libertad, pero el líder católico rechazó la propuesta y decidió enfrentar el calvario de la cárcel del régimen. El dicasterio para los obispos del Vaticano designó al padre Frutos Valle como administrador ad omnia de la diócesis de Estelí. El clero diocesano de Estelí oficializó el nombramiento de Valle Salmerón, aclarando que Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien está en cautiverio y procesado por el régimen de Ortega y Murillo, continúa siendo el administrador apostólico de esa circunscripción eclesiástica, y que continuaban invitando a la oración por él. La policía del régimen rodeó con decenas de antimotines la parroquia Santa María Magdalena y prohibió la salida de San Sebastián, patrono del barrio indígena de Monimbó, impidiendo su tradicional peregrinación anual por las calles de Masaya. El operativo fue dirigido por el comisionado general Juan Valle Valle, quien de forma brusca cerró los portones de la iglesia a los feligreses, cuando pretendían salir con el santo, mientras los antimotines los replegaron hasta el interior del templo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas urgentes para el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, y otros 10 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a fin de proteger y garantizar su derecho a la vida, y requirió al Estado de Nicaragua su inmediata liberación. Entre las consideraciones de la Corte Interamericana para otorgar medidas urgentes a este grupo de 11 presos políticos, se destaca que existen condiciones de extrema gravedad y urgencia que constituyen daños irreparables, y que el Estado de Nicaragua no ha cumplido con su deber de garantizar a las personas recluidas condiciones mínimas compatibles con su dignidad. El proceso de aplicación al parole humanitario en Estados Unidos, al que pueden acceder migrantes nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos, es gratuito, tanto para el patrocinador como para el aplicante, explicó el subsecretario adjunto de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto. El funcionario advirtió que si se cobra a cambio de ser patrocinador, esto es un fraude y debe ser reportado a las autoridades estadounidenses. En el caso de los nicaragüenses que necesiten salir del país, hizo un llamado para que los con nacionales que ya viven en Estados Unidos y cuentan con un estatus migratorio regular, se acerquen y ofrezcan su patrocinio a los compatriotas que lo requieran, sin importar que no sean familiares. El programa cuenta con 30.000 cupos por mes durante todo 2023 para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos, que de ser seleccionados, podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por dos años. El Economist Intelligence Unit pronosticó un crecimiento económico del 1.8% para Nicaragua en 2023, mientras el Banco Mundial y Cepal prevén un 2.1%. La proyección es insuficiente para bajar las tasas de pobreza en el país, en un contexto en que al régimen se le cierran las fuentes de financiamiento internacional, advirtieron economistas consultados por Confidencial. La falta de empleo, la alta inflación y la lacerante pobreza seguirán estando presentes en el país, son los principales desafíos estructurales que enfrenta la economía nicaragüense, como consecuencia de las decisiones políticas de la dictadura de Ortega y Murillo. Los economistas también advirtieron que el sector empresarial, cuyo fortalecimiento sería clave para hacer crecer el empleo y mejorar la competitividad del país, no está en capacidad de apuntalar un crecimiento económico, debido a la hemorragia del recurso humano por la migración masiva, como por la campaña de extorsión tributaria que sufren por parte del régimen. Nicaragua recibió 2.887.8 millones de dólares en remesas de sus emigrantes entre enero y noviembre de 2022, confirmó el Banco Central de Nicaragua. Con el ingreso de remesas de diciembre, el país sobrepasará la cifra récord de 3.000 millones de dólares. El nuevo registro fue alcanzado luego de que los emigrantes nicaragüenses enviaron a sus familiares 309.5 millones de dólares en noviembre pasado, superando en 65.9% a lo alcanzado en este mismo mes en 2021, cuando se reportaron 186.6 millones de dólares. El 80% del monto de las remesas fueron enviadas desde Estados Unidos, seguido de Costa Rica con el 7.5%, España el 7.1%, Panamá el 1.5% y Canadá el 0.8%. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.